hola amigos de moneda scotch bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo esta moneda de 20 centavos del año 2009 ese mismo año de este diseño no se sabe cuántas se acuñaron años de acuñación de este diseño 1992 2009 número de krause 548 aleación dos metales bronce aluminio canto liso en forma de muesca peso 3.4 gramos diámetro 19.5 milímetros grosor 1.5 milímetros estamos viendo su anverso como figura central el águila devorando a la serpiente parada sobre la penca del nopal en la parte de arriba eeuu mexicanos en la parte baja dos ramas entrelazadas una de encino y otra de laurel de las llamadas águilas golden o doradas amigos vamos a ver su reverso como figura central su valor facial con el numeral 20 al costado derecho la letra c con una diagonal en la parte de arriba el año de acuñación 2009 en dos tercios parte del décimo tercer día de la piedra del sol así es amigos con estas monedas o moneda de las llamadas monedas en el olvido valor monetario 5 pesos circulada o maltratada 10 pesos sin circulación gracias por ver el vídeo nos vemos hasta el próximo algunos tal en